¡Uuuhuu! Una chica que me sube y que me... ¡Wuuhuuu! Una chica que me sube y que me va... y que me va... y que me alocadora con cada vez que ella lo dese... Se me sube, se me sube... ¡Es un guío! 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 ¡Chúpame todo! Una chica que me sube y que me sube, Chúpame todo! Un guío, chúpame todo! Por estábamos mil no! Un guío, ¡3! ¡No, pointe! ¡K Субтитры, KENNETH! Si, si, a ver, a ver, wuuu Mie nomas, mie nomas, se esconde No, no, no. No, no, no.